La primera parte en globalidad, en general del equipo, que salimos un poco menos enchufados porque la segunda parte fue fenomenal de la parte de todos, pero no se puede conseguir al último momento los tres puntos siempre. Nos ha faltado, te digo, a lo mejor solo la primera parte porque la segunda no podemos decir nada, estamos muy enchufados, hemos tenido ocasiones para hacer gol y no puedo reprochar nada a mis jugadores, estoy contento de lo que están haciendo. Nos ha faltado intensidad, a lo mejor si como nosotros nos gusta entrar en el partido muy enchufado y meter intensidad y presión al rival, yo creo que la primera parte nos ha faltado un poco de eso. Pero no podemos siempre jugar bien y siempre salir desde el minuto uno a tope, ¿sabes? Puede pasar y nos han pasado los 45 minutos. Ya nos acordamos de los dos puntos que, bueno, que perdemos esta noche, pero puede pasar. Yo creo que por actitud no es, porque nosotros conseguimos en la segunda parte cambiar todo eso. Lo que sí, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que cambiar, porque como no es la primera vez que entramos un poco en un partido complicado así, pero lo vamos a rectificar, vamos a intentar de todas formas rectificar y ya el sábado. Se ha mejorado seguramente, porque la segunda parte, por ejemplo, hoy fue espectacular de todos, pero en todo, en la intensidad, en las ocasiones que hemos tenido, es poco parecido al partido de Champions, pero al final, cuando estás debajo de resultados, a veces es complicado, ¿sabes? Hacer la diferencia. Por eso que lo que queremos y lo que vamos a intentar hacer es cambiar un poco, bueno, nuestro inicio. También al final de la primera parte, cambiamos un poco, jugamos un poco más con los, bueno, dos medios y James más adelante en la segunda parte para meter un poco más de, un poco más de presión y ya está. Bueno, cambiamos un poco la idea de transforma y también en la intensidad, porque bueno, la segunda parte no fue, fue, el esfuerzo fue, fue muy grande de la parte de todo.